La, 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 la... Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy y no te pude hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí 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 De mí